En las calles, ya no hay nadie, no salen canteras, no están en los llenos, no están en los llenos, no están en los llenos, no están en los llenos. En las calles, ya no hay nadie, no salen canteras, no están en los llenos. En las calles, ya no hay nadie, no salen canteras, no están en los llenos. En las calles, ya no hay nadie, no salen canteras, no están en los llenos. En las calles, ya no hay nadie, no salen canteras, no están en los llenos. En las calles, ya no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. En las calles, ya no hay nadie, no hay nadie. En las calles, ya 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 no hay nadie. و Rao, ya no hay nadie.